quiere jugar pero no se la metemos no se déjame buscar a egar ya no está jugando aquí está y el mostrador está ahí enviaremos a guillermo y yo también envío guillermo ya no envío marico ya déjame pasar un tico yo alo jorge con quién estáis? con joseabra nada más marico ah bueno vengan conmigo y con carlos marico vengan para acá se jodió el marico no se jodió el marico